Bienvenidos, Act for Food, Act for Change, en apoyo al lanzamiento de Buenos Alimentos para Todos. Hambre y desnutrición, cambio climático, alimentos inseguros, deforestación, pobreza, erosión del suelo, desigualdad, violación y abuso de derechos humanos, sistemas alimentarios que se añaden a este problema. Somos el futuro, la generación joven, pero nuestro futuro es incierto. La alimentación, el medio ambiente y las personas, estamos todos conectados. Nuestro bello planeta debe nutrirnos. La comida no debería matarnos. La comida no debería costar una fortuna. La comida debe ser una forma de crear, no de destruir, de aprender, de honrar y de proteger nuestro pasado y nuestro futuro para construir un respeto mutuo, justicia, entendimiento, colaboración. Tenemos que luchar por alimentos y por cambiar las cosas para que todos podamos tener buena alimentación. Podemos comprometernos, pasar a la acción, podemos cambiar nuestro mundo. Únete al movimiento a favor de mejores sistemas alimentarios. Hola a todos. Lo que acaban de ver son futuros líderes del mañana liderando el hoy, el presente. Qué bueno verlos a todos aquí. Nos están conectando en Zoom, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Qué bueno que están juntos con nosotros en esta campaña de lanzamiento de acción por alimentos, acción por el cambio. Yo sé que tienen preguntas, vamos a empezar a abordarlas. Qué es este Act for Food? Este movimiento es un movimiento global diciendo sí, sí que podemos tener mejores sistemas alimentarios y vamos a garantizar que esto ocurra. Y también cómo todos, todos, absolutamente todos en el mundo se pueden beneficiar de buena alimentación nutritiva para todos. Es básicamente de esto, de lo que se trata esta campaña, acción por el cambio y acción por alimentos. Básicamente es esto. Imagínense ustedes instar a los gobiernos, a las empresas, a agencias de la ONU, otros tipos de aliados. Mira, esta es la lista, la lista que tenemos que hacer. Es así como vamos a conseguir y lograr sistemas alimentarios buenos en el futuro. Es ahora y de forma rápida. Es esto básicamente de lo que se trata la campaña acción por alimentos, acción por el cambio. Tenemos una lista larga, bastante larga de acción. Yo soy Femi Ok, soy la moderadora por la próxima hora y media y qué bueno poder explicarles qué vamos a hacer ahora. Van a encontrar, van aquí ahora ustedes a conocer líderes jóvenes que están muy, muy, muy enfocados en la lucha y en la promoción de esta idea de sistemas alimentarios seguros. Vamos a saber de ellos las acciones, lo que ellos ya están haciendo. Ya sé que están todos aquí saludándose, que bueno, estamos por todo el mundo diciendo hola. Pero bueno, también siempre que tenga alguna pregunta, en cualquier momento, coloquen esa pregunta en la sección de preguntas y respuestas, por favor. Donde dice QIA, porque después más tarde, cuando, después de haber hablado con todos los líderes jóvenes, vamos a poder, a través de ustedes también, ustedes van a poder hacerles preguntas a todos ellos. Lo que queremos es que todos interactúen. Si están fuera de este movimiento global, queremos que entren. Si no saben cómo ser activistas, bueno, tenemos ideas, sí, tenemos cosas que quiero que se animen para que puedan hacer. ¿Cómo es un movimiento global? Bueno, van a encontrar de aquí a conocer líderes de todo el mundo. Si tienen la suerte de estar en la misma plataforma, aquí ustedes vienen un planeta, el icono de un planeta. Lo estamos haciendo en nueve idiomas. Esta, bueno, esta es el sur de Londres, es el inglés con mi acento de sur de Londres, pero bueno, los otros están aquí. Tenemos nueve, nueve disponibles, nueve idiomas disponibles, para que ustedes puedan oír toda la conversación en diferentes idiomas, en idioma de su preferencia. Nueve idiomas, ¿y por qué? Pues bueno, porque tenemos líderes juveniles de todo el mundo, de todos los rincones del mundo, y queremos representar totalmente a sus regiones. Almohadillas o hashtags es una otra forma diferente de tener la conversación. Primero, hashtag o almohadilla, act for food, act for change, acción por alimentos, acción por cambio. Ahora vamos a conocer a los líderes jóvenes. Les voy a decir hola y ellos se van a presentar. Hola, Dipti, dinos a todos quién eres y qué haces. Dipti, tiene que encender el micrófono. Hola, soy Dipti, soy de Bangladesh y soy líder juvenil. Y soy una miembro bastante orgullosa también del compromiso también global de Act for Food, Act for Change. Gracias muchísimo. Dentro de poquito vamos a conocer un poquito más a Dipti. Y hoy a Rayan, qué bueno verte. Hola, soy Rayan Kacen. Estoy aquí conectándome desde Beirut, en Líbano. Soy el coordinador regional del medio de Oriente Medio y del norte de África en apoyo a la Cumbre de las Zonas Unidas de Sistemas Alimentarios. También formo parte de este compromiso de esta campaña que estamos lanzando aquí. Genial verte. Y Priya, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi nombre es Priya Prakash. Yo soy la fundadora y la CEO de Healthset Go de India y soy miembro también del equipo de India. Y ahora también de Irlanda tenemos a Sofi. Hola, Sofi de Irlanda. Hola a todos. Mi nombre es Sofi. Yo soy un miembro líder del movimiento de aumentar la nutrición de la red SUN. Y también estoy en el programa también de preparación de cara a la Cumbre de las Zonas Unidas también en este compromiso. Act for Change, Act for Food. Muy bien, yo noto que están todos muy emocionados. Y ahora vamos a ver si están todos ya conectados con la traducción. Porque ahora vamos a oír y tenemos también la información de cómo usar la interpretación si no hablan o entienden inglés. Por ejemplo, si hablan francés, buenos días, Jacint, bienvenida. Venga, Jacint, preséntate. Hola, soy Jacint Yad. Estoy aquí por Act for Food, Act for Change. Soy de Senegal. Soy miembro de FAM y también soy editora de una revista femenina en Senegal. Gracias. Más tarde vamos a seguir hablando con Jacint. Hola, Lana de Brasil. ¿Qué nos cuentas? Hola, mi nombre es Lana y soy de Brasil. Soy una activista contra el cambio climático y también soy embajadora de nutrición de la ONU también. Y trabajo también aquí en preparación a la cumbre de la ONU de sistemas alimentarios. Qué bueno estar con todos ustedes. ¿Lo ven lo que estamos haciendo? Estamos yendo por todo el mundo. Es un movimiento global. Juvenil Mildred, ¿de dónde estás? ¿De dónde te conectas con nosotros? Preséntate, por favor. Gracias. Gracias. Hola, Mildred. Mildred. Vamos a esperar a Mildred. Vamos a China ahora. Huiyu. Qué bueno verte, Huiyu. Te puedes presentar, por favor. Cuéntanos y cuéntale al público qué haces y quién eres. Hola, soy Huiyu. Soy el presidente de China, del Fondo de China. Y tenemos aquí esta plataforma iniciativa de la cual formo parte, que es Buenos Alimentos para Todos. Y también formo parte de este compromiso. Y ahora vamos para Filipinas. Milka de Filipinas. Hola, mi nombre es Milka y soy de Filipinas. Y soy representante juvenil de la Asociación Mundial de Niñas y Mujeres Scout y GPN en las Filipinas. Mira, qué bueno. Ahora voy a ver si puedo ir a Zambia. Está muy lejos de donde yo estoy, pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a Mildred en Zambia. Hola. Venga, ahora estamos todos ansiosos por oírte, Mildred. ¿Estás ahí, Mildred? Lo siente, pero creo que la conexión de Mildred se cortó. Yo creo que dentro de un ratito vamos a poder tener a Mildred otra vez. Qué bueno. Vamos a estar ahora en una conversación colectiva entre todos. Ahora, bueno, vamos a hablar primero con Dipti, con Raya y con Pría. Y para tener esta conversación sobre el tema de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿por qué que esta campaña está importante, este lanzamiento de la campaña está importante? ¿Y dónde salió esta idea? Bueno, es increíble porque la cabeza de Dipti parece que es tan grande, pero es una persona muy humilde. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Dónde empezó toda esta historia? ¿Cómo fueron sus orígenes? Bueno, pues, pues, lo que ocurre es que empezamos con esta campaña. Pedimos perdón, pero estamos con problemas de recibir la traducción. Por lo tanto, ahora sí. Tenemos este compromiso, tenemos este compromiso con más de, tenemos ahora un millón de personas uniéndose a este compromiso. Es algo histórico. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ahora tenemos, bueno, básicamente, normalmente no tenemos esta oportunidad. Cuando, por ejemplo, con el dinero que tenemos, no podemos con este poco dinero que tenemos comprar comida, alimentos nutritivos, porque los jóvenes no siempre nos oyen. Y nuevamente, en segundo lugar, es importante también la influencia que tenemos también es que las empresas tienen que darse cuenta que los jóvenes están listos para alimentarse mejor. En la mayor parte del tiempo, dicen que los alimentos procesados, centralizados, es lo que nos gusta, pero no es verdad. Nos gustaría tener acceso a una mejor alimentación. Lo que queremos es alimentarnos bien. Y esto es importante, tener la oportunidad para alimentarnos mejor. Cuando yo empecé en el trabajo, muchísimos jóvenes en todo el mundo he hablado con ellos, también con otros amigos, también por todo el mundo. Y empezamos a intercambiar nuestros puntos de vista y nos dimos cuenta que son cosas que pueden ocurrir aquí en Bangladesh y también podrían ocurrir en otras partes del mundo. Y de hecho, esta organización juvenil global es importante y hace hincapié en estos temas. El cambio que los jóvenes pueden contribuir mucho, por lo tanto, estamos trabajando con otros sistemas alimentarios, con nuestro sistema de políticas y tenemos que empezar desde el principio, desde ahora, para que en el futuro podamos aumentar el tamaño, aumentar la escala de este movimiento. Ahora estamos en un momento histórico, que es el lanzamiento de esta campaña. Muchísimas gracias a todos. Estoy sintiendo ya la historia aquí, tan histórico que es este momento. Ryan, cuando empezamos a abrir esta sesión, una de las cosas que yo dije es que estamos a, o que vamos a darle a este movimiento global que está en todo el mundo, vamos a lanzarlo. Y también darle a la gente que nos está oyendo una oportunidad. No queremos que estén ahí oyéndonos solamente en una actitud pasiva. Queremos que se involucren, que hagan algo más que solamente oírnos. Puede, por favor, explicarnos qué es el compromiso, de qué significa. Vamos todos a comprometernos juntos. Y mira, voy a hablar de lo siguiente. Ahora en árabe. Tenemos aquí una campaña Act for Food, Act for Change. Es un movimiento liderado por jóvenes. Es un compromiso en realidad con el cual nos estamos comprometiendo para que los jóvenes de todo el mundo puedan realmente participar en este compromiso, comprometerse. De ellos mismos también con sus acciones individuales bajo el mismo lema, bajo la misma causa. Y con esto queremos instar a los gobiernos, a las acciones, a que pasen a la acción. Por lo tanto, tenemos que comprometernos. Y aquí tenemos el texto del compromiso que lo hemos preparado nosotros. Son los jóvenes que están aquí delante de ustedes los que hemos preparado este texto del compromiso. Vamos a juntar esfuerzos y unir nuestras voces. Y vamos a alzar nuestras preocupaciones en este compromiso. Vamos a llevar nuestras voces, nuestras opiniones a la cumbre de la 1. Vamos a estar todos bajo el mismo lema juntos y a poner una importante presión en los líderes, en los que toman las decisiones, en los políticos de todo el mundo, para que nuestras voces se puedan oír mejor. Este compromiso fue elaborado de tal forma que hablamos de la salud biológica, de las crisis sanitarias, cómo todo esto está vinculado, también de los derechos humanos. Y también hemos incluido en el compromiso, que lo podrán ver en la página de Internet, en el sitio de Internet de la campaña, que somos jóvenes, somos jóvenes excluidos de los círculos, de los foros, de toma de decisiones. Y lo que queremos es que se nos tomen en cuenta, que se tomen en cuenta nuestras opiniones. Queremos participar de la toma de decisiones, que se nos consulten, que los que toman las decisiones, que los líderes políticos también puedan oírnos. Y aquí lo que ven en el sitio de Internet de la campaña, en la parte izquierda, en amarillo, ven otros jóvenes también que ya se han comprometido. Ustedes también pueden hacerlo. Venga, anímense y también coloquen aquí su nombre, el país de donde están y digan, mi compromiso es aquí en el botón azul. Con esto, dice en inglés, I pledge, yo me comprometo. Y así nos comprometeremos juntos. Y con esto queremos alcanzar el mayor número de compromisos posible. Muchísimas gracias. Qué bueno, yo estaba viendo tu foto al lado de la presentación. Genial. Muy bien. Muchísimas gracias. Diptyk, explícanos por favor la idea. También. Y también me gustaría hablar con Priya también, que nos va a contar también cuál es la parte de esta campaña, que es Act for Change. O sea, pasar a la acción para el cambio y la gente que está en el poder en el mundo, empresas, gobiernos, etcétera. Muchísimas gracias, Femi. Bueno, como jóvenes, nosotros queremos emprender acciones. Y yo creo que el 2020 empezó una década total que tiene que ver con las acciones y que tiene que ver básicamente con los jóvenes pasando a la acción para lograr los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. No solamente es esto, realmente son las acciones para el cambio. Y de todo esto se trata esta campaña. Como jóvenes, como empresas, como gobiernos, tenemos que pasar a la acción y comprometernos a mejorar los sistemas alimentarios en los próximos 10 años. Y bueno, creo que te va a gustar saber que cientos y cientos de jóvenes en todo el mundo ya se han comprometido. Tenemos más de 90 ideas y también lo que hemos hecho es reducirlas para 17 acciones propuestas, acciones para el cambio. Y ahora depende de nosotros garantizar que vamos a estas acciones para el cambio y realmente ir hacia adelante. Y bueno, ahora voy a enseñarles de lo que estoy hablando. Aquí tenemos un sitio en internet www.action4chain.org. Lo que tienen que hacer es básicamente hacer clic en votar ahora y cuando van a votar ahora van a ver esta página. En la parte de la izquierda vemos todas las acciones para el cambio. O sea, 17 son las acciones para el cambio. Cuando ustedes elijan nuestras cinco prioritarias para ustedes, solamente tienen que rellenar sus datos y apretar el botón de votar ahora. Por ejemplo, mis cinco acciones prioritarias para la acción del cambio son estas. Primero, todo niño y niña tiene que tener acceso a una dieta en el colegio o en la guardería o en el instituto sano y nutritivo. También la promoción de alimentos nutritivos, saludables en las cantinas escolares. También todo el mundo tiene también que comprometerse y luchar por un sistema alimentario más saludable. Todo el mundo tiene que tener acceso a una dieta más nutritiva. Y número cinco, garantizar que los jóvenes tengan una presencia en los foros de toma de sesión. Yo elegí estas cinco acciones porque yo tengo mucha pasión sobre salud, educación, nutrición para niños y niñas. Pero muchas de estas acciones, independientemente de las cuales ustedes estén interesadas en los sistemas alimentarios, pueden elegir alguna que sea mucho más próximo a lo que ustedes piensan o lo que ustedes quieren. Por ejemplo, básicamente aquí que todos los niños y niñas se beneficien de los cambios en los sistemas alimentarios. Básicamente dándole valor al conocimiento nutritivo de los pueblos indígenas, al conocimiento local y también, sobre todo, también la creación de empleos para los jóvenes agrícolas, agricultores. Y aquí básicamente una idea de básicamente esta larga lista de acciones para el cambio, independientemente de lo que te mueva más, de lo que te sientas más apasionado, pues aquí vas a encontrar seguro cinco acciones prioritarias. Pero todos nosotros como jóvenes tenemos tiempo en los próximos meses elegir nuestras cinco acciones prioritarias y votar en este sitio de Internet. Y cuando hayamos votado por estas acciones, las acciones prioritarias van a presentarse a los legisladores en la cumbre de la ONU de sistemas alimentarios, que va a ser un momento emblemático. Y también me gustaría decirles a los jóvenes que esta es nuestra oportunidad de tener nuestras voces, que nuestras voces se oigan en un nivel alto. Tendremos una oportunidad de instar a los gobiernos, a las empresas que se responsabilicen para que podamos realmente tener los sistemas alimentarios que todos nos merecemos. Estoy muy ansiosa de ver muchísimos de ustedes votando y eligiendo sus acciones prioritarias. Muchísimas gracias. Mira, yo estoy viendo gente aquí en el chat saludándose, gente de Venezuela, de Nigeria. Los vemos, sabemos que están aquí con nosotros. Qué bueno. Si están en el chat también, en la plataforma, también verán el enlace para el compromiso. No solamente estamos explicándolo, estamos compartiéndolo con ustedes. Ahora, venga, hagan clic y ya está. Ya están en línea. Venga, no tienen nada más que hacer. Solamente comprometerse. Voy ahora a pedirle a Ryan una palabra para que me responda. A los tres. Primero, estén listos. A los tres. Si pudieran describir en una palabra, ¿qué significa para ustedes estar aquí en el día de la campaña de lanzamiento? Dipti, venga. ¿Cuál sería esa palabra para describirla? Fantástico, fantástica. Estoy muy emocionada. Muy, muy emocionada. Muy difícil expresarme. Fantástico, muy bien. Pría, venga, en una palabra. Ahora sí, venga, en una palabra. Yo creo que, bueno, me pone en mi lugar. Realmente me hace pensar que somos realmente importantes. Dipti, Ryan, Pría, muchísimas gracias por compartir estas ideas tan importantes y explicarnos todo también. Yo sé que ya hay preguntas. Ay, qué pena. Hay gente que dice, no puedo formar parte de este movimiento. Todos pueden formar parte de este movimiento. Todos los líderes jóvenes van a estar aquí. Tenemos tiempo también para las preguntas. Estamos aquí para ustedes, para poder responder sus preguntas. Ahora me gustaría contarles sobre la cumbre de la ONU. De los sistemas alimentarios que va a celebrarse más tarde este año. Lo interesante y lo que realmente es poco usual es que ellos están diciendo que esta cumbre es para todos. Es realmente algo para todos los ciudadanos del mundo. Están preguntándole a todo el mundo y quieren que sea realmente una cumbre inclusiva para saber cómo podemos realmente lograr sistemas alimentarios más sostenibles, más saludables. Si quieren que todos nos involucremos en esta próxima parte de la sesión con nuestros líderes jóvenes, ellos van a hacer la conexión entre lo que estamos haciendo hoy con el Act for Food, Act for Change y lo que está ocurriendo con el, o lo que va a ocurrir de hecho cuando se celebre la cumbre de la ONU. Bueno, ahora me gustaría saludar a Sophie, a Lana y a Huyo. Muchísimo. Qué bien verlos. Bueno, Sophie, en preparación a la cumbre de la ONU. ¿Cuál es tu papel en esta preparación de la cumbre? ¿Me puedes explicar cuál es tu papel? Mira, el papel que yo tengo es básicamente la copresidencia del grupo de enlace de jóvenes con la cumbre. Básicamente, ¿cuál es este grupo de enlace o de coordinación? Bueno, básicamente es el grupo juvenil formal que apoya la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios. Básicamente, reuniendo representantes diferentes, organizaciones, grupos, movimientos que están interesados. Realmente, los defensores, promotores, ya tenemos más de 150 jóvenes involucrados y son básicamente los defensores de esta causa que ayudan a involucrar a otros jóvenes en el contexto de la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios, incluyendo proyectos, iniciativas, diferentes vías de acción, diferentes acontecimientos. Tenemos grupos de trabajo que incluyen también niños, jóvenes, educación también con juego y trabajos, actividades y herramientas también de divulgación. También tenemos un grupo de trabajo de plataforma, de medios digitales. También tenemos una campaña de divulgación, otro grupo de trabajo dedicado a eso. También tenemos otro grupo de trabajo dedicado al calendario. Básicamente, cubriendo todos los diferentes aspectos de este grupo de enlace de coordinación juvenil para que realmente estemos formando parte y estemos involucrados en todas las diferentes dimensiones y aspectos de preparación hacia la cumbre de la ONU. Y realmente esto se encaja perfecto con todo lo que hacemos en la preparación para la cumbre. Este compromiso y también es importante porque con esta participación podemos sacar este compromiso y este movimiento, esta causa fuera de la cumbre y realmente para los próximos 10 años. Como saben, tenemos 10 años para cambiar el mundo. Lana, me gustaría ahora hablar contigo porque estoy segura de que también tú ya conoces a Sophie, no sé si presencialmente o virtualmente. Ustedes dos están y van a estar conectados. También tienes un cargo, un papel importante en la preparación de la cumbre. ¿Nos podrías explicar, por favor, cuál es este trabajo que tienen y un poco conectándonos con tu país de origen Brasil? ¿Por qué es importante para Brasil? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Brasil a la hora de hablar de sistemas alimentarios sostenibles? Lana, sí, yo soy una de las cinco vice presidentas de los jóvenes y yo soy de la vía de acción donde nuestra área de enfoque es el cambio para los patrones de consumo más sostenible. Y con esto estamos básicamente estudiando las dietas actuales y cómo podemos mejorar la dieta para que sea realmente más positivo para el medio ambiente y para que las personas puedan alimentarse mejor. No solamente ahora, sino también en los próximos años y décadas, sobre todo mirando y más allá de 2030. Y también dándonos cuenta de que las dietas también tenemos que cambiar básicamente de las de los patrones de las dietas de regiones occidentales. Tenemos que entender también los contextos regionales. Y yo creo que en el caso de Brasil, Brasil es un excelente ejemplo de cómo este asunto internacional ocurre en todo el mundo también. Porque en Brasil vemos que hay una demanda también, por ejemplo, de países como Estados Unidos y Europa por un tipo de dieta muy basada en la carne, en los productos cárnicos. Y esto tenemos el problema que se crea con esta demanda, sobre todo con la presión para la creación de ganado, para la ganadería en la región amazónica y la presión que tenemos para atender la demanda de Estados Unidos, sobre todo y de Europa. Y esto, claro, está teniendo un impacto enorme en la población brasileña, sobre todo en los indígenas brasileños. Y esto también está teniendo un impacto muy negativo por estas prácticas también de creación intensiva. También estos alimentos podrían ser consumidos por los brasileños, sobre todo las grandes cantidades de cosechas y cultivos también que tienen que ser utilizado para que se alimenten los ganados. Esto podría ser, bueno, alimentos muy nutritivos y muy saludables que podrían ser consumidos por los brasileños. Y, bueno, sobre todo cuando hablamos de dietas insostenibles y no saludables, tiene un impacto en un lugar, en una región como Brasil, pero también tiene un impacto enorme en todo el mundo. Por eso hablamos tanto de el consumo sostenible, por eso es tan importante y me encanta estar dedicándome a este tema en la vía de acción número uno. Yuyo estaba diciendo que sigas sintiendo con las palabras de Lana. Lana está en Brasil, tú estás en China. ¿Con qué te identificas? Porque vi que estabas reconociendo exactamente lo que ella estaba diciendo. Pero tú vives en una parte del mundo totalmente diferente a Brasil. Sí. Para el pueblo de China, para que se puedan beneficiar de lo que nosotros producimos, tenemos que cambiar a patrones de consumo saludables. Más de 60% de los adultos chinos son obesos o tienen sobrepeso. Sobre todo está vinculado esto a malos hábitos alimentarios, lo que hay también, claro, un coste escondido por la sociedad con una población tan alta como China, que acaba de eliminar y erradicar el hambre y no está abrazando realmente la revitalización del campo. Como nuevo paradigma, tenemos que reorientar nuestro enfoque para poder abordar el tema y solucionar el tema de inseguridad alimentaria. Y también los problemas relacionados a la salud pública, por ejemplo, convocamos un diálogo también en la revitalización rural para poder explorar cómo podemos aprovechar la producción local para dietas más sanas. Y también hemos convocado otro diálogo en relación a los mercados húmedos, que es una prioridad de política para la recuperación post COVID en relación a estos mercados húmedos. Y cómo también se pueden beneficiar de estos mercados también los agricultores, para que podamos también todos tener una alimentación más saludable. Mi organización, Good for Fund, ha lanzado también el centro, el núcleo chino, como preparación a la cumbre para promover este tema en la población china y también animar y facilitar más participación y contribuciones de China. Podemos también y hemos también convocado diálogos y también los tomadores de decisiones, gobiernos y empresas y también jóvenes a través del diálogo y celebramos también acciones, diálogos. Tenemos también campañas mensuales con estudiantes. Tenemos también jóvenes trabajando también en desarrollo agrícola que han vuelto a sus casas rurales, en el entorno rural. Me gustaría destacar también un trabajo fantástico que estamos haciendo en este núcleo de China, todo hecho y liderado por los jóvenes, por mis compañeros del trabajo, del grupo de trabajo, que básicamente es crear este ímpetu, este momento adecuado para que sea realmente una cumbre de todo el mundo, de los pueblos. Ahora tenemos 20.000 personas aquí que están juntos aquí en esta retransmisión con nosotros. 20.000 de China. Maravilloso. Hola, China. Es un placer verles a todos aquí conectados. Una de las cosas que me pareció muy importante es que me gustaría que lo hablemos durante las preguntas y respuestas con todos ustedes. Yo sé que ustedes están hablando entre ustedes, pero envíen sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas, porque es que yo en el chat hay muchísimas personas y no puedo estar para arriba y para abajo buscando las preguntas. Entonces, facilítenme la vida. Por favor, envíen sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Como este evento es en directo y como Sophie, Huiju y Alana, ya que están aquí, cuando volvamos a la sesión de preguntas y respuestas, quiero preguntarles en qué se van a centrar las preguntas que usted va a responder, Sophie. En garantizar que las dietas saludables no sean un lujo y que contemos con alimentos sanos todos en el futuro. Muy bien. Este tipo de preguntas dirigidas a Sophie. Ahora, Alana, tú vas a responder preguntas sobre qué. Sí, bueno, yo responderé preguntas sobre las vías de acción y de cara a la cumbre. Muy bien. Y preguntas sobre la cumbre, sobre los sistemas alimentarios, envíenlas en el chat para Alana. Si van a hacer una pregunta sobre la cumbre, envíenla a través de la función de preguntas y respuestas y Alana la responderá. Huiju, y estas 20.000 personas que nos acompañan desde China, ¿qué tipo de preguntas vas a responder? Bueno, yo soy un experto en iniciativas de políticas alimentarias y en el compromiso de los jóvenes. Muy bien. Entonces, Sophie, Alana, Huiju, algunos de nuestros líderes que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Ahora, vamos a pasar a seguir adelante antes de la sesión de preguntas y respuestas con todos los panelistas. Lo que quiero hacer es decirles, han escuchado hablar a Sophie, Alana, Huiju, gracias. Vuelven a la sala. Muy bien. Nos han hablado de por qué están apasionados por cambiar los sistemas alimentarios y también las diferentes perspectivas de todas partes del mundo. Pero entonces, en lugar de solo el liderazgo, necesitamos, hay cambios concretos que han ocurrido. Y ahora quiero invitar a Yacin y también a Milka para que nos hablen sobre el trabajo que están realizando sobre el terreno. Yacin, voy a comenzar contigo. Tú vives en Senegal y me pregunto, ¿qué estás haciendo para cambiar los sistemas alimentarios para tu comunidad, tus comunidades en Senegal? ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Sí, claro, Femi. Nosotros trabajamos con grupos que trabajan en temas de agricultura, en acciones, transformación o venta de productos agrícolas. Y sabemos que es sumamente importante poner énfasis, destacar el papel que desempeñan las personas que trabajan en la agricultura, como parte de los sistemas alimentarios, para alimentar a nuestros países, nuestras comunidades. Y tratamos de implicar a jóvenes, a mujeres agrícolas, agricultoras, y también destacar la importancia de qué es lo que estamos produciendo y el hecho de que tenemos que producir lo que consumimos. Debemos entender esto a la hora de analizar los productos que estamos produciendo. Es necesario que estos vayan dirigidos a la población africana, productos que ellos consuman de manera tradicional y también garantizar que haya cierta sensibilización sobre esto. Eso es lo que estamos haciendo ahora, apoyándoles, apoyándoles también a vender sus productos, a venderlos en línea. También trabajamos con supermercados para garantizar que se creen estos enlaces. Gracias. Muchísimas gracias, Yasin. ¿Cómo logras ocupar este asiento en la mesa como parte de Act for Free? Act for Change, porque ustedes están solicitando acciones atrevidas por parte de los responsables políticos. Tú, como joven, ¿de dónde viene tu poder y cómo lo estás utilizando? ¿Tienes poder? Sí, aquí en Filipinas, nosotros recientemente lanzamos un programa de nutrición con niñas y chicas jóvenes de entre 16 y 20 años, en las que ponemos de manifiesto la situación con los crecientes casos de desnutrición en Filipinas. Sí, cuéntame un poco más sobre el problema de la desnutrición en Filipinas. ¿A qué se debe? Se debe a la economía. Ok, Milka, entonces, cuando piensan en qué es lo que tienen que hacer como joven, ¿de dónde viene tu voz? ¿Cómo conseguiste tu voz? Milka, ¿estás con nosotros? No, volveremos contigo. Milka, Miltred, sé que nos acompañas desde Zambia. Muy bien, como líder juvenil, para que se escuchen nuestras voces o sus voces y no rendirse al enfrentarse al primer obstáculo. Miltred, ¿nos cuentas un poco sobre quién eres y qué haces? Sí, hola, gracias. Yo soy Miltred Mundyunga y yo soy representante de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y mi trabajo se centra en desastres. Y donde hayan desastres, pues ahí estoy yo. Y yo también trabajo en temas relacionados con los sistemas alimentarios. Y esto lo hacemos a la hora de preparar iniciativas de preparación ante desastres, en los que también incluimos el tema de los alimentos. Y tenemos tres pilares en los que trabajamos, que son los estándares de la FICR, tenemos las transferencias, transferencias de efectivos o en especias, a nivel de distribución de alimentos, en zonas afectadas por desastres. También tenemos el emprendimiento como segundo pilar, en las que vinculamos a los agricultores con sindicatos agrícolas, con gobiernos, con partes interesadas, así como con mercados también. Y el tercer pilar es en el que respaldamos a los agricultores e implicamos al gobierno y a otras partes interesadas para respaldar a los agricultores a pequeña escala. Eso es lo que hacemos. Muy bien. Muchísimas gracias, Mildred. Me encanta esa conexión que han hecho. Es muy importante escucharles sobre eso. Milka, volviendo a ti, porque tu opinión es muy importante. Milka, ¿cómo puedes convencer a otros jóvenes como tú para que se conviertan en agentes del cambio? Sí, bueno, la juventud es el espinazo de la sociedad, la columna vertebral de la sociedad, y debemos convencer a otros de que podemos ser parte del cambio. Y este compromiso, a través del sitio web, podemos lograr un cambio. Y una de las causas de la desnutrición son los sistemas alimentarios deficientes. Si no cambiamos nuestros sistemas alimentarios, muchas personas se verán afectadas. Y esto también afectará los aspectos económicos, sociales y medioambientales de los países y naciones en los que hay altas tasas de desnutrición. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos entonces a Yacine de Senegal, a Milka de Filipinas y Mildred de Zambia. Me encanta que el Internet haya funcionado. Quiero pedirles entonces que sigan con nosotros y en breves instantes volveremos con ustedes para responder a las preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos oído del movimiento juvenil a nivel mundial que comenzó desde el nivel de base hacia arriba y act for food, act for change, que le pedimos, en el que le piden o a las personas que tienen el poder, les dicen lo que tienen que hacer para crear sistemas alimentarios sostenibles. Y lo que siempre es bueno es contar con aliados, con políticos de alto nivel que digan, sí, les entendemos, los apoyamos. Y quiero invitar ahora al ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, el señor Simon Coveney. Adelante, señor ministro. Hola a todos y a todas. Me complace confirmar el apoyo de Irlanda a la campaña Act for Food, Act for Change. Esta campaña mundial de compromiso de los jóvenes está totalmente dirigida por ellos y ellas y tiene una escala verdaderamente global. Se trata de un poderoso ejemplo en el que las voces de los jóvenes de todo el mundo se unen para lograr un cambio en lo que es un año decisivo para los sistemas alimentarios. Entre esas voces se encuentra la de Sophie Hill y Thau, así como la de sus compañeros y compañeras de Malawi, Brasil, Fiji, Bangladesh, Kenia y muchos otros países. Juntos, ustedes están impulsando el debate y desencadenando la acción. El compromiso mundial de los jóvenes es sencillo, pero muy eficaz y refleja el cometido de la transformación de los sistemas alimentarios. Garantizar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a alimentos seguros, asequibles y nutritivos que se produzcan de forma sostenible. Quiero rendir homenaje a quienes han trabajado incansablemente para poner en marcha esta campaña y que inspirarán a miles de personas más a comprometerse con la transformación de los sistemas alimentarios en las próximas semanas y meses. Más de la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años, por lo que ustedes son absolutamente fundamentales para nuestros esfuerzos colectivos por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La emblemática cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios que tendrá lugar este año se centra en las personas y en las soluciones, por lo que necesita sus voces, sus ideas y su pasión por el cambio positivo. La campaña Act for Food, Act for Change es un vehículo dinámico para esta energía colectiva e Irlanda se enorgullece de apoyar sus esfuerzos. Muchas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias, señor ministro. Y claro, si hay otros ministros que nos acompañen, bueno, no sean los últimos en unirse a la campaña Act for Food, Act for Change. Les prometí una sesión de preguntas y respuestas. Pues aquí estamos, en las que vamos a reunir una vez más a nuestros líderes jóvenes para responder algunas preguntas. Samuel ha preguntado sobre la pandemia de la COVID-19 y dice que ha empeorado los sistemas alimentarios con interrupciones y problemas que afectan los costes de transporte y los precios de los alimentos. Entonces, a nivel de ciudad o región, como puntos focales de desarrollo, el sistema alimentario de las Naciones Unidas toma en cuenta la agricultura urbana y periurbana como un punto de entrada potencial para ciudades sostenibles y sistemas alimentarios resilientes. Podemos comenzar contigo, Ryan. Bueno, si me das, por favor, 20 segundos para leer la pregunta. Yo no tenemos 20 segundos, Ryan. Fue Samuel quien envió la pregunta sobre, y menciona que la pandemia de la COVID-19 ha empeorado los sistemas alimentarios y ha afectado estos sistemas. Y pregunta sobre los sistemas de la agricultura urbana y periurbana. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la agricultura urbana y periurbana puede ser un punto de entrada potencial para ciudades sostenibles. Puede serlo. No sé a qué ciudades se refiere exactamente, pero... No, bueno, puedes hablarnos sobre las áreas que conoces, porque aquí compartiremos esta pregunta con otras zonas geográficas. No tiene que responder a nivel mundial. De acuerdo con tu experiencia, con tus conocimientos. Muy bien. Bueno, les puedo decir que aquí en Oriente Próximo, en Dubai, Arabia Saudí, se han realizado iniciativas maravillosas sobre lo que menciona Samuel en la pregunta, en colaboración con lo que llamamos el Centro de Colaboración Regional, que es parte de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y yo hablé con un ministro en Dubai, Shaiha, y quien mencionó que se están trabajando en cambios importantes y que se llevarán a cabo hasta 2030. Si quieren más información al respecto, pónganse en contacto conmigo y les enviaré más información. Muy bien. Bueno, no sé si puedes dar tu número de teléfono, pero me encanta que estés disponible para responder a preguntas. Esta pregunta va a Sophie y la envía a Rick. ¿Qué consideran que debe ser el primer paso para comunicarse con las personas que tienen el poder? Sophie, tú tienes experiencia con esto porque has trabajado, has participado en reuniones de muy alto nivel, y les has dicho a los políticos y responsables políticos qué es lo que tienen que hacer, aunque quizás exagere un poco. Sophie, por favor, nos puedes comentar algo al respecto. Sí, claro. Es una muy buena pregunta. Y yo, durante mucho tiempo, bueno, yo simplemente, pues, serví como comodín, como joven, y esto me parecía que me quitaba poder, pero también me motivaba. Esto hizo que me diera cuenta de que los jóvenes y las jóvenes no son tomados en serio, y tenemos que serlo, y debemos luchar por esto para que se respete nuestra posición, para poder estar ahí en la mesa de negociación, no solo para que se nos escuche, sino también para que se nos tome en serio, y que seamos parte de los procesos de toma de decisiones. Hay que alzar la voz, hay que salir, hay que tener una presencia activa en las redes sociales, hay que comenzar campañas de incidencia, hablen con sus gobiernos, con los tenedores de poder, para hacerles saber que ustedes están apasionados y que quieren un cambio. Esa es la única manera de que les noten. Y también les invito a que participen en iniciativas lideradas por jóvenes y organizaciones lideradas por jóvenes, porque esas son las personas sobre el terreno que le van a apoyar, que van a estar ahí con ustedes durante los próximos 10 años hasta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Tienen que trabajar y esforzarse para llegar a ocupar un asiento en esas mesas de negociación, y les invito a que participen, sean parte de este compromiso en los que vamos a tener conexiones con tomadores de decisiones, y que también sean parte de los procesos de compromiso o de participación juvenil de las Naciones Unidas, porque tenemos muchos copresidentes de las vías de acción como parte de ese compromiso. Y ellos sí están ahí sentados en las mesas de negociación, y podemos ser parte de todo esto. Y ustedes también pueden estar ahí. Quiero invitarles a que participen. Muy bien. Ahora, Dipti, quiero hacerte la misma pregunta, porque es una muy buena pregunta. Este ahora es un movimiento global. Entonces, tú debes saber cómo, al tener una idea, cómo sacarla adelante para que llegue a los tenedores de poder. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se logra? Dipti, tu micrófono está desactivado. Muchas gracias. Sí. Esta es una plataforma muy importante. Y es importante que se invite también a los jóvenes y las jóvenes. Pero la pregunta es, ¿cómo van a escuchar a todos nosotros? ¿Cómo vamos a comunicar la información a todos? Tenemos que ser parte de una plataforma para poder diseminar la información. Debemos asegurarnos de que se oigan las voces de todos. Y por eso es que Act for Food y Act for Change es tan importante. Esta es una plataforma que va a garantizar no solo la nutrición de los alimentos, sino también las necesidades futuras de los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas, que entre todos estamos tomando decisiones. Y este es un cambio revolucionario. Muy bien. Ahora hay una pregunta aquí, Priana, que quiero hacértela a ti. Y la pregunta es de Blanche. Y es, ¿qué me pueden decir sobre esta pandemia en la que todos, todo el mundo tiene hambre? Conectando, creando un vínculo entre la pandemia y el hambre. Quiero recordarles que Priya viene de la India. Y en la India tuvieron un confinamiento muy serio. Hay un problema muy, muy serio con la pandemia. Y este confinamiento también estuvo vinculado al hambre. Y las personas estaban expuestas a infectarse con el virus porque tenían que salir a trabajar, a buscar alimentos. Eso como contexto a esta pregunta. Priya. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. En la India, como se mencionó, nos estamos enfrentando a una segunda ola. Y hubo un momento en que sentimos que estábamos volviendo a la normalidad. Y ahora, una vez más, hemos retrocedido. Y estar aquí es un gran privilegio para mí acompañarles en esta plataforma. Pero esto no resulta fácil para muchas personas que están ahí fuera, que no tienen internet, que no tienen acceso a recursos. Y yo creo que lo que falta aquí es analizar la cadena de suministro en cuanto a los alimentos. Aquí está el contexto juvenil también. Yo lo que he visto, y debo decirlo, es que más que el gobierno, son los y las jóvenes quienes han trabajado arduamente durante esta segunda ola. Yo he visto muchísima presencia en las redes sociales, personas conectándose unas con otras para enviar suministros de una zona a otra. Todo utilizando redes sociales. Ha sido fantástico ver esto. Y esto ha sido impulsado por jóvenes. Jóvenes de menos de 30 años. Y en lugar de esperar a que las empresas, el gobierno tomara acciones, no fueron los jóvenes. Y esta segunda ola ha puesto de manifiesto el poder de los y las jóvenes. Yo misma he estado participando en iniciativas de distribución de alimentos. Nosotros como jóvenes tenemos un mismo objetivo. Y no queremos que la pandemia haga que niños y niñas y personas tengan hambre. Que no se proporcione alimentos, ya que no se están proporcionando alimentos en las escuelas durante el confinamiento. Y apoyar a las personas que más se han visto afectadas en la India. Y aquí hay muchas lecciones que podemos aprender. Porque la pandemia todavía no parece que se va a acabar pronto. Entonces, esto es un tema muy importante. Muchísimas gracias, Prilla. Ahora quiero invitar a Huillo. Huillo, por favor, desactiva tu micrófono para que estés preparado. Uno de los participantes quiere compartir sus ideas sobre lo que ellos ya han hecho en esta plataforma. Act for Change, Act for Food. Pero no saben, no están seguros de qué tienen que hacer. Entonces, Huillo, ¿cómo pudiste contribuir tus ideas a este movimiento? ¿Ellos te contactaron? ¿Tú los contactaste a ellos? ¿Cómo fue? Bueno, yo, los jóvenes y las jóvenes en mi país son cada vez más conscientes de los problemas en torno a la alimentación, como la reducción de los desechos o desperdicios. Y yo veo que la cumbre sobre los sistemas alimentarios nos ofrece una oportunidad para que los y las jóvenes puedan reunirse y apoyar un objetivo único. Y entonces, las acciones para el cambio, estos objetivos, nos brindan una oportunidad a los y las jóvenes para entender mejor los problemas sistemáticos y a los que nos enfrentamos y los esfuerzos encaminados a transformar los sistemas alimentarios, no solo a favor de la salud de nuestras comunidades, sino también a favor de los animales y nuestro planeta. Muy bien, ahora quiero pedirles a todos ustedes que respondan a esa pregunta, que la ha enviado Teresa Borelli. Y, Lana, voy a comenzar contigo. Y Teresa dice, bueno, ¿y qué diría Act for Food, Act for Change a las empresas, corporaciones, que quizás no estén interesados en cambiar los modelos de producción de alimentos, para que tomen en cuenta la agrobiodiversidad y los modelos de sistemas alimentarios sostenibles? Lana, comenzamos contigo. ¿Cómo puedes comenzar esta conversación? Bueno, yo les diría que esto es lo que los y las jóvenes quieren. Esto es lo que todos vamos a querer en el futuro, porque los jóvenes son el futuro. Entonces, queremos productos sostenibles, nutritivos, saludables. Pues, esta es su manera de contribuir con lo que todos van a querer en el futuro. Y no tienen que esperar a que llegue el futuro. Pueden comenzar a tomar cartas en el asunto ahora, a favor de sus propios negocios e ingresos. Esto va a ser muy beneficioso para todos ustedes, el comenzar a prestar atención a lo que quieren la futura generación y sus preocupaciones en cuanto al medio ambiente y los animales. Muy bien. Gracias, Lana. Ahora quiero hacer la misma pregunta a Dipti. Dipti, al tener estas conversaciones, ¿qué les dirías? Sí, bueno, si yo estuviera ahí sentada frente al CEO de una empresa, yo le hablaría sobre los beneficios económicos, pero también hay otros beneficios. Las personas ya no son tontas, como solían serlo, y que ya no basta con que los alimentos tengan buen sabor. No, no es suficiente. Hay que comenzar a reflexionar sobre la nutrición. Y esto también va a beneficiar a sus empresas. Y al sector privado. Muy bien, veo que muchas personas son riendo. Me gusta, me gusta su enfoque, Dipti. Ahora, Yasin, ¿de qué manera pueden garantizar que la aplicación, la implementación de las demandas del Act for Food, esta lista de demandas que tienen para los gobiernos, agencias de Naciones Unidas, empresas, cómo pueden garantizar que no solo les tomen en serio, sino que también asuman responsabilidades y hagan algo al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, tenemos que permitir que los y las jóvenes tengan acceso al entorno político. Esto es muy importante, porque no solo somos el futuro, también somos el presente. Y tienen que escucharnos, tienen que confiar en los y las jóvenes. Y si queremos desarrollar la agricultura, tenemos que implicar a los jóvenes. No solo podemos comentar, no pueden solo comentar esos temas. Nosotros podemos contribuir al respecto. Sabemos que los adultos tienen experiencia, pero nosotros también tenemos experiencia y perspectivas a fin de desarrollar iniciativas sostenibles. Y tienen que prestarnos atención. Sí, ahora vamos a seguir adelante. Esta es una pregunta similar a la anterior, Milka. Pero la gente aquí está preguntando sobre el cómo. Antes explicamos en gran detalle por qué esto resulta importante. Pero el cómo es algo bastante difícil. Entonces, Milka de Filipinas, ¿cómo podemos garantizar que a nivel de país, no gobiernos, los países se responsabilicen y cambien sus procesos sin ser agresivos? Es una muy buena pregunta. Una pregunta que envío a alguien que entiende que la política, los aspectos políticos en torno al cambio representan un desafío. Milka, en Filipinas, ¿cómo se le pide a los funcionarios filipinos que reflexionen de otra manera sobre los alimentos? Bueno, es necesario garantizar sensibilización en torno a estos temas, en torno también a las causas, las amenazas, los resultados positivos y negativos, para ver cuáles se apliquen mejor y con qué iniciativas es importante cumplir. Muy bien, parece que perdimos el audio de Milka o ella apagó su micrófono. Después volvemos para ella. Está muy buena. Me gusta porque es básicamente para cada uno de ustedes. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y tiene que ver con la conexión. La mejoría del ecosistema, del sistema alimentario, cómo esto está totalmente vinculado con la juventud. ¿Por qué a ustedes les importa tanto este tema? Juju, ¿quieres empezar? Después vamos a pasar por cada uno de ustedes para su respuesta. Vamos a primero empezar con Juju. ¿Te preparas, por favor, con el micrófono abierto? Sistemas alimentarios y jóvenes. Muchos sectores están involucrados en los sistemas alimentarios. Es decir, los jóvenes pueden actuar por cambio, no solamente como consumidores responsables, sino también como paladines, como defensores, como voluntarios y como tal vez, bueno, futuros científicos. Por lo tanto, hay muchos papeles, hay muchos cargos que los jóvenes pueden usar para liderar la transformación de los sistemas alimentarios. Ahora voy a plantear esta pregunta a Mildred. Esta conexión, Mildred, entre los jóvenes y la mejoría del sistema alimentario, sistemas alimentarios más sostenibles, ¿puedes hacer esta conexión, este vínculo? ¿Por qué es tan importante para ti como joven? Venga, abre tu micrófono, Mildred. Yo me identifico con eso porque los jóvenes son el futuro. Y si no estamos pensando en el futuro, bueno, no estamos siendo sostenibles. Incluso cuando hablamos y discutimos temas de seguridad alimentaria, tenemos que añadir el aspecto de la sostenibilidad. Y cuando añadimos el aspecto de la sostenibilidad, no solamente vamos a lograr un desarrollo o un objetivo de desarrollo sostenible, pero vamos así a lograrlos todos, todos los objetivos, porque empezamos con los alimentos. Si tenemos una nutrición adecuada, si podemos tener un sistema alimentario estable, las personas no van a pasar por desnutrición, van a poder ir a los colegios. Y claro, los ingresos también de los hogares también va a mejorar cuando hay personas bien nutridas y alimentadas. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos en esta causa como jóvenes, sí. Porque si no participamos, no estamos pensando en nuestro futuro. Por lo tanto, sí que me identifico totalmente con esta causa. Priya, venga. ¿Y en tu opinión por qué es tan importante? Sí, bueno, yo pienso que lo que Yujiro dijo también es importante. Hay muchos diferentes vehículos que los jóvenes podemos utilizar. Me gustaría también entrar aquí con el componente del emprendedurismo, de los emprendedores jóvenes comunitarios que también están surgiendo como modelos interesantes, innovadores con nutrición saludable. Cosas también que son productos consumibles y también un poco enfrentándose y haciéndole la competencia a las grandes corporaciones multinacionales. Te tiene que pesar en el bolsillo. Siempre que vas a un supermercado, tú como joven puedes optar por lo que quieres comprar como un joven consumidor. Y eso es todo lo que realmente va a poner presión en los grandes negocios, en las grandes empresas. O sea, es eso. Vamos a elegir consumir, comprar, gastar nuestro dinero en productos saludables. También no solamente con la compra, pero también utilizando este tipo de alternativa más saludable por el aspecto del emprendedurismo. Estoy viendo muchas actividades en el chat, pero esto tiene que ver con la pregunta. Lori, gracias por la pregunta. Lo que ustedes están haciendo, ustedes defensores son inspiradores. ¿Qué podemos hacer nosotros si queremos también convertirnos en líderes juveniles en nuestro país? Bueno, yo creo todos ahora, todos los que están con la cámara, encendida, van a responder esta pregunta. Entonces, por ejemplo, como tú, si alguien quiere ser como tú, Sophie, ¿por dónde empezar? Yo creo que la mejor forma de empezar es primero comprometerte, firmar nuestro compromiso, entrar para nuestro grupo, utilizar estas acciones para el cambio, pero también somos parte de un complejo mucho más complejo y amplio. La alimentación no es un tema fácil. En un país como Irlanda, un país rico, las personas realmente no se dan cuenta que esto es algo que depende de un sistema global alimentario. Por lo tanto, es tan importante unir las fuerzas con el Good Food for All, que es básicamente la campaña iniciativa de la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios. Y para entender realmente que estamos en una red global e interconectada, también ustedes pueden ser héroes y heroínas de esta campaña para que también puedan participar de las plataformas también de la ONU. Mira, todos aquí están viéndoles y sabiendo lo que ustedes están haciendo y quieren ser ustedes, quieren hacer lo que ustedes hacen. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Por favor, vamos a abrir los micrófonos y participen. ¿Me oyen? ¿Ya sí? Sí, muchas personas están diciendo, mira, esto es muy inspirador. ¿Cómo puedo también ser un líder joven para sistemas alimentarios más sostenibles como ustedes? ¿Cuáles son los consejos que podrías dar a los jóvenes que quieren ser como tú? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener pasión. Primero es pasión. Esto es algo muy importante. Si tienes pasión en relación a lo que haces, es así como vas a poder lograr el éxito. No es fácil, es verdad. El tema de los sistemas alimentarios es un tema complejo, pero también encontrar, conocer otras personas jóvenes, intercambiar ideas. También el tema de la comunicación es clave para saber cómo pueden mejor trabajar juntos. Y claro, únanse a nosotros. Esto es muy importante. Únete al compromiso porque tenemos que actuar, tenemos que pasar a la acción. Y para ello no puedes estar solo. Tenemos que lanzarnos y juntos podemos obtener éxitos. Me gusta este comentario que ha surgido mucho. ¿Qué puede el consumidor hacer en este sentido? ¿Cómo consumidor? ¿Cuál es el papel del consumidor para mejorar los sistemas alimentarios? Ryan, ¿quieres tomar esta pregunta, por favor? Sí, como consumidor, las personas tienen que básicamente liderar con la solución como consumidor. Básicamente tienes que demandar qué tipo de productos alimentarios quieres comer. Tienes que demandar, exigir qué tipo de derechos humanos quieres que estén incluidos y respetados en estos sistemas alimentarios para que podamos mejorar entre todos la producción alimentaria. También para que podamos poner fin a tantas consecuencias negativas de los sistemas alimentarios. Pero también uniendonos a otras iniciativas que otras personas ya han empezado. No podemos hacerlo solos. Por eso tenemos esta Action for Change para que ustedes puedan votar por las acciones prioritarias para ustedes. Básicamente tenemos un alcance general de cada una de las acciones del Action for Change, de lo que quieren y lo que pueden hacer los consumidores. Esto es lo que yo creo que podemos hacer como consumidor. Algo más, porque yo supongo que ustedes solamente no están liderando en los sistemas alimentarios. Este tema también están practicando, poniendo en práctica lo que dicen, ¿verdad, Milka? Como consumidora, cuéntanos. ¿Cómo estás mostrando el camino? Como consumidora, bueno, somos los que nos alimentamos, los que consumimos los alimentos y como consumidoras, por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de elegir lo que comemos y no desperdiciar la comida, comprar solamente lo que podemos comer. Hay muchísima gente en todo el mundo que no puede permitirse algunos tipos de comida. Por lo tanto, también tenemos que conservar la comida y ser prácticos en relación a la comida. ¿Me puedes dar un ejemplo práctico? ¿Cómo comes tú? ¿Cómo pones en práctica lo que dices en el discurso? ¿Tú compras productos en envases plásticos? ¿Qué haces? A ver, danos un ejemplo práctico. Mira, yo solo compro lo que puedo consumir. ¿Otras personas? No. Vemos, bueno, básicamente que comen muchísimo y compran muchísimo después desperdiciar. ¿Cuál es la palabra que quiero decir? A ver, es el super consumo. Consumen demasiado de forma excesiva, más de lo que necesitan. Es así como lo decimos. Es como lo decimos en nuestro idioma. Básicamente, es desperdicio innecesario de comida. ¿Y para dónde va ese desperdicio? Van para la basura, para el basurero. Sería muchísimo mejor. Si pudiéramos conservar y solamente comprar lo que podemos consumir. Esto es importante para que no haya desperdicio. Gracias, Milka. Bueno, ahora quiero que todos estén preparados con, ¿sabes? El emoji de, ¡ay! ¡Ay! ¡No! ¡No me hagas hablar! ¡No me hagas! Encendé el micrófono, pero bueno. Vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta que crees que es importante pero que nadie te ha hecho? Sophie, yo se lo siento porque cuando ella dice eso con su expresión facial es como, ¡ay! La sorprendí. ¿Crees que cubrimos todos los temas importantes? ¿Hay algo que se quedó en el tintero? Creo que no, creo que sí, que está todo, todo cubierto. Yo creo que lo interesante de todo esto es las historias personales de cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos trajo aquí? Bueno, algo que podamos compartir entre todos porque cada uno de nosotros viene de un sector diferente en el cual está interesado. Diferentes temas, diferentes países, religiones, idiomas, pero básicamente lo que nos trajo aquí, lo que tenemos en común es la comida y nuestra pasión por la transformación de los sistemas alimentarios. Esto es lo que nos ha unido y también a los participantes. Igual, bueno, yo sé, yo sé, Priya es médico. Yo sé que hay diferentes áreas y habilidades, competencias que tenemos cada uno de nosotros. ¿Puedo también hacer una pregunta? A mis compañeros, sí, pero vamos a encontrarnos muchísimas veces más. Ahora, bueno, ustedes siempre, y sobre todo Sophie, nos recuerdas también del compromiso que es tan importante, sí, pero yo entiendo perfectamente que todos venimos de contextos diferentes, pero bueno, para empezar a concluir esta sesión de preguntas y respuestas, también, por favor, pregúntales a tus compañeros cómo hacen, como líderes, solamente líderes y activistas, pero también, Sophie, si venga, pregúntale a todos lo que quería preguntarles. Priya, ¿qué haces? Gracias, Sophie. Bueno, yo tengo una empresa social aquí en India llamada Healthset Go y trabajamos con más de 200, 200 mil estudiantes en todos los colegios de India para educarles, instruirles sobre salud, educación, para que cuiden de su salud médica y también estoy muy, muy emocionada de poder hacer todo esto porque yo sé que todas las acciones para el cambio, aquellas que, con las cuales yo quiero contribuir, yo voy a volver a India y voy a llevarlas a este contexto de universidades y colegios y involucrar a todos los estudiantes con los que trabajamos. Muy, muy emocionada de estar aquí y poder hacerlo. Juju. Gracias. Yo, bueno, mi contexto es de planificación urbana y mi pasión es la reforma de los mercados tradicionales y mejorar también los mercados tradicionales, lo que llamamos aquí mercados húmedos en Asia y yo no quiero que estos mercados tradicionales se sustituyan por los grandes, por las grandes redes de supermercados. Muy bien, interesante. Milka todavía está en el colegio, que es lo que es fantástico. ¿Qué quieres hacer cuando acabes tu educación secundaria? Yo quiero estudiar enfermería, enfermería, quiero estudiar yo. Ah, una futura enfermera aquí. ¿Y tú, Dipti, qué quieres ser? Yo tengo 17 años, por lo tanto, todavía estoy estudiando. Ahora voy a mi idioma. Básicamente, yo quiero, sobre todo, resolver todos estos problemas de lo que estamos hablando. Creo que voy a ser activista social. Estoy también pensando en nutrición o educación o socióloga. Bueno, tú ya eres una activista social y una socióloga, de cierta forma, ¿no? Trabajando en sociología. Muy bien. Y tú, Melred, cuando no eres activa juvenil social, ¿qué haces? Soy educadora medioambiental. Estudié educación ambiental. En mi carrera universitaria y siento muchísima pasión sobre el tema del cambio climático, por eso estoy intentando concentrarme en la investigación, en la parte de la investigación para interactuar con diferentes comunidades. Me encanta la investigación. Sí, es lo que yo quiero hacer, continuar haciendo. Fantástico. cuando formas parte de este movimiento juvenil global, ¿qué haces? Cuando no estás haciendo lo que estamos haciendo aquí, ¿qué haces? Ryan, soy líder juvenil. Bueno, y básicamente mi papel es representar a la juventud árabe. Es lo que quiero hacer y también tengo un podcast específicamente para la juventud árabe sobre temas del cambio climático y alimentación. O sea, estamos hablando de alimentación, pero también estoy muy involucrado con la naturaleza y el clima como líder juvenil. Yacine, ¿qué haces tú? Por favor, tu micrófono. Soy una emprendedora agrícola. Trabajo en el equipo también de productos verdes. También abrí un supermercado con productos orgánicos. Por lo tanto, estoy muy involucrado con todo lo que tiene que ver con la agricultura y también soy formadora de personas en los pueblos también cuando, sobre todo cuando se trata de capacitar o formar a las mujeres con hierbas, especiarias, todo esto que se puede utilizar para las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros líderes juveniles. Y ahora volvemos al tema del compromiso. Muchísimas gracias a todos los participantes por enviar sus preguntas, a todos quienes nos han acompañado durante la sesión de hoy para ver cómo se pueden mejorar los sistemas alimentarios y cómo crear sistemas alimentarios sostenibles. Ustedes nos han hablado sobre el compromiso y quiero mostrarles en qué consiste este compromiso. Ahora vamos a poner en pantalla el sillo web del compromiso y les voy a explicar qué hacer, cómo hacer su compromiso, porque es muy fácil. Sé que muchos de ustedes se preguntan cómo puedo participar en esto, cómo puedo convertirme en líder. Entonces, si acceden a https slash barra barra actions for food punto org. Esta es la página que vamos a compartir ahora en pantalla para que vean cómo funciona. Aquí ven la página en la parte de arriba en la dirección. https dos puntos barra barra actions for food punto org. si bajan a donde dice compromiso o pledge, aquí ponen su nombre y apellido, dirección de correo electrónico, seleccionan su país, muy bien, seleccionan su país y después seleccionan para poder recibir información actualizada sobre la campaña y después se comprometen. Eso es todo. Podían haberlo hecho mientras yo les explicaba esto. No toma nada de tiempo. Y hay otra cosita más que quiero hacer antes de terminar la reunión de hoy. los líderes juveniles les quiero pedir que nos den su canto de guerra. Aquí se está poniendo en marcha esta campaña, este movimiento internacional, pero también se le quiere dar la oportunidad a otras personas para que se unan a esta campaña. Milka, ¿cuál es su grito de guerra? ¿cómo motiva a la gente a que nos acompañen en esta campaña? Adelante. Milka, tu micrófono está silenciado. Sí, bueno, yo diría que una de las razones por las que la desnutrición es un problema en muchos países es porque nuestros sistemas alimentarios son deficientes. Si no cambiamos nuestros sistemas alimentarios, muchas personas se van a ver afectadas por la desnutrición y también se verán afectados los factores medioambientales, sociales y económicos de los países y eso también puede afectar el futuro de los jóvenes en esas naciones. Muchísimas gracias. Sophie, ¿cuál es tu mensaje? En estos momentos, más del 50% de la población del planeta tiene menos de 30 años y tenemos menos de 10 años para cambiar la manera en que consumimos, analizamos y tenemos acceso a los alimentos. Act for Food es nuestra promesa para tomar acción y mejorar la situación y Act for Change es la manera en que lo haremos, pero no podemos hacerlo solos. Todavía no ocupamos estos puestos en la mesia de negociación y necesitamos que las empresas y los gobiernos tomen cartas en el asunto con nosotros para garantizar que las dietas saludables no sean un lujo para las generaciones futuras. Gracias, Sophie. Priya, ¿cuál es tu mensaje final? Bueno, al haber trabajado con jóvenes en los últimos cinco años en la India, vemos que el cambio no solo es posible de arriba hacia abajo, también es posible de abajo hacia arriba y como jóvenes somos el futuro pero también somos el presente y podemos cambiar las cosas. Tenemos que ocupar este puesto en la mesa de negociación y como se dijo antes, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo y aumentar nuestro círculo de influencia a fin de crear el mundo que queremos. Ryan, ¿cuál es tu mensaje? A los jóvenes no se nos ha representado lo suficiente, se nos ha silenciado. Somos más del 50% de la población y queremos hacer un llamado a la acción y quiero pedirles a todos ustedes que hagan un llamado a la acción que se necesiten en sus países y a nivel mundial y deben hacer su compromiso, deben votar y deben desempeñar un papel activo. Gracias. Mildred, ¿puedes encender tu vídeo y tu micrófono, por favor? ¿Cuál es tu llamado a la acción? Sí, mi llamado a la acción es que debemos invertir en programas alimentarios a largo plazo porque vemos una y otra vez soluciones e iniciativas para hacer frente a la inseguridad alimentaria que son muy a corto plazo y no marcan la diferencia, simplemente hacen que nuestras comunidades sean cada vez más dependientes de este tipo de iniciativas y sean cada vez más propensas y vulnerables ante desastres. Ahora, debemos analizar la situación a largo plazo, ¿en qué estamos invirtiendo? Necesitamos un programa alimentario a largo plazo que sea sostenible y que funcione para las generaciones futuras. Ese es mi llamado a la acción. Gracias. Yacine, adelante, ¿cuál es tu mensaje? Tus últimas palabras. es necesario implicar a los y las jóvenes, a mujeres jóvenes en los sistemas agrícolas y en los procesos de toma de decisión a fin de que podamos ser realmente autónomos. Hay que mejorar, empoderar a las mujeres. También hay que incluir el aspecto de producir grandes cantidades pero también con gran calidad. Muchísimas gracias. a menudo las personas piensan que tendremos menos productos para elegir pero mi llamado a la acción es motivar a todo el mundo a que trabajen y apoyen iniciativas para mejorar la calidad de los alimentos. Tipty. Sí, tenemos una responsabilidad pero también tenemos derechos. Al ser conscientes de cuáles son nuestros derechos podemos cumplir con nuestras responsabilidades y como jóvenes entendemos que alimentos saludables son nuestro derecho pero también debemos elegir alimentos saludables. al elegirlos también cumpliremos con nuestras responsabilidades por mucho tiempo. Los jóvenes no hemos pensado en lo que consumimos pero los alimentos son algo que están son parte de todos los aspectos de nuestra vida y si no se consulta en el pasado no se han consultado a los jóvenes no se les ha implicado en los procesos de formulación de políticas deben escuchar nuestra voz deben escucharnos y quizás esperemos que para el final de esta década los y las jóvenes no tengan que quejarse de que ya no se les escuche nosotros queremos que esto sea una realidad que se escuche a todos y que se nos permita participar en los procesos de formulación de políticas gracias muchísimas gracias a todos los líderes de todas partes del mundo lo han logrado lanzaron la campaña muy bien durante la conversación del día de hoy y este diálogo de cara a la cumbre de los sistemas sobre los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas vemos que muchas personas hay mucho interés de personas que quieren participar en esta campaña hemos enviado los enlaces en el chat muchísimas gracias a los líderes por el trabajo que han hecho y también veo preguntas y comentarios de personas que quizás no son jóvenes pero que son sus aliados y entonces Act for Change aquí es donde ustedes pueden participar y si no son tan jóvenes pues Act for Change es la plataforma Act for Food es un movimiento juvenil y que se ve apoyado y facilitado por la fundación de Food Foundation muchísimas gracias a los felicitadores a los participantes a los líderes juveniles por ser parte del lanzamiento de esta campaña mundial muchísimas gracias y hasta la próxima el hambre y la desnutrición el cambio climático los alimentos inseguros la deforestación la pobreza la erosión del suelo la desigualdad las violaciones y abusos de los derechos humanos los sistemas alimentarios se suman a estos problemas somos el futuro las jóvenes generaciones pero nuestro futuro es incierto los alimentos el medio ambiente las personas todos estamos conectados nuestro hermoso planeta debería nutrirnos los alimentos no deberían causarnos la muerte la comida no tiene que costarnos la tierra la comida puede ser una forma de crear no de destruir para aprender honrar y proteger nuestro pasado y nuestro futuro para construir el respeto mutuo la equidad la comprensión la colaboración debemos actuar en favor de los alimentos y actuar en favor del cambio para que podamos tener buenos alimentos para todos y todas podemos comprometernos podemos actuar podemos cambiar nuestro mundo únete al movimiento para mejorar los sistemas alimentarios ask tu compromiso act for food emite tus votos act for change gracias gracias Gracias.